Daba una fiesta Nadie parecía feliz De repente el cielo se cubrió Una gota de amor con mi nariz Agua en las copas Agua en las brasas Agua que lava Las manos sucias de carbón De repente hago y nada más No Y la gente que se abrazó No Lluvia purificación Lluvia civilización Lluvia purificación Fuera la culpa De nuestra historia Fuera el pecado Del diccionario Fuera la ropa La de tres No Nos brilla la piel como el mar No Lluvia purificación Lluvia civilización Lluvia purificación Lluvia purificación Lluvia purificación La de tres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.